Hola, qué gusto saludarles. Les habla Adriana Larroca y lo que veremos a continuación son los 30 minutos en la noticia correspondientes a la madrugada de este domingo. Comenzamos. Juramentados 300.000 jóvenes de la vanguardia revolucionaria de la JPSUB con gran conciencia política y garantes del futuro del país. Esto sucedió hace poco. Veamos. Juro por ellos no dar descanso a mi brazo ni reposo a mi alma hasta lograr, hasta alcanzar los objetivos del plan de nuestra JPSUB. Juro por Chávez. Juro por Bolívar. Juro por la patria. Juro por Maduro. Juro por el pueblo que cumpliré y haré cumplir todos los mandatos que con tal fin se nos den. El presidente Nicolás Maduro le asignó a la juventud como primera tarea sumarse al Plan Nacional de Cambio y Rectificación Bolivariana. La gran misión Chamba Juvenil, una de las grandes prioridades para que todos los muchachos, no puede haber un muchacho en Venezuela sin estudiar, no puede haber un muchacho sin trabajar. Pendientes de eso, pendientes, ¿ves? Muy pendientes. Son las prioridades, el deporte, la recreación, la cultura, el trabajo, el estudio y tantas cosas más. La vivienda, la vivienda juvenil encima de la construcción de vivienda para las parejas jóvenes, para que tengan su vivienda desde ya. Bueno, todo lo que tiene que ver con la juventud, el Plan Nacional, como dice Diosdado, de cambios en revolución para avanzar en la construcción del socialismo, del bienestar nacional, del vivir viviendo. Avanzar, avanzar por encima de las dificultades que surge una hoy y la superamos, otra mañana y la superamos. Los jóvenes destacan el rotundo apoyo al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, y a la revolución bolivariana. Y a su vez, asumen el compromiso de ser productivos y autosustentables. Desde lo económico, desde lo productivo, desde la atención integral de nuestra juventud, desde lo formativo, desde lo internacional, rescatando la solidaridad con nuestra patria. Ahora, que entendemos que no hay excusa, presidente, que es ahora, y lo decíamos ahorita en nuestra intervención, que nosotros debemos hacerlo y hacerlo bien, hacerlo y hacerlo a tiempo. Por Chávez, por usted, presidente, porque ha confiado en nosotros, por nosotros, porque nos los merecemos, pero también por los pueblos del mundo que ven a Venezuela como un faro y como una esperanza de luz. Que nos piden que no nos arrodillemos, que no nos detengamos, y nosotros, de manera consciente, estamos dispuestos a dar la batalla. Nos tocó a nosotros, así como le tocó hace 200 años a nuestros patriotas. Y citamos fechas, y nuestros patriotas libertaron países, y salieron de nuestras fronteras a libertar países. Y así, la juventud del partido, el Partido Socialista Unido de Venezuela y los revolucionarios lo entendemos. Sigamos alzando banderas, presidente, lo decía yo, que el comandante Chávez, en su primera visita a Cuba, decía, que aún a riesgo de quedarnos solos, debemos seguir levantando banderas de dignidad y de autosoberanía. No estamos solos, presidente. Diosado Cabello enfatizó que el cambio debe hacerse desde el socialismo en revolución, sin volver al pasado. Que una de las cosas, o de las pruebas irrefutables, que nos indican que vamos por buen camino, en este proceso de cambios fundamentales, históricos, culturales, es enfrentarnos al imperialismo norteamericano. El mandatario nacional resaltó la necesidad de otorgar más poder a los jóvenes. Y debe saber el país que tiene una juventud aguerrida, consciente, trabajadora, despierta, animada, pero sobre todo, como decía Robeza, Diosdado, sobre todo tenemos, Diosdado, una juventud bien organizada. Durante el evento también surgieron propuestas como la creación de un foro para el estudio de la génesis revolucionaria, además de la instalación de campamentos para preparar a los jóvenes en la defensa de la patria. Yarisol Quintero, La Noticia. Venezuela le dio una derrota moral al imperialismo estadounidense. Esto lo indicó el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, durante el acto de la juramentación de la juventud del PSUV en el Hotel Alba Caracas. Resaltó que la juventud revolucionaria se mantiene con fuerza para defender la patria. A lo interno hemos demostrado unidad absoluta, firmeza, no dando espacio para los grupos, no dando espacio para los intereses particulares. Y cada vez que ha habido alguna intención de generar ruido, la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela se levanta con fuerza y habla de unidad, y habla de lealtad, y habla de mantenernos todos y todas en el mismo equipo, el equipo del Partido Socialista Unido de Venezuela, el Partido de la Revolución Bolivariana. Indicó que la lealtad pasó de ser un valor individual a ser colectivo, muestra de las creencias bolivarianas y chavistas. Afirmó que el que aprende está obligado a enseñar. Ustedes son los que van a dirigir el país por los próximos 60 años. Son ustedes, no es otro, son ustedes. Véanse las caras, la responsabilidad que tienen con la historia. Hagan un pacto de honor. Hagan un pacto de honor de no agredirse jamás, de mantenerse unidos, de preservar el legado del comandante Hugo Chávez, de ser leales a la revolución, a nuestro pueblo. Llamó a la juventud a estudiar y aprender, pero sobre todo a permanecer unida como hermanos y hermanas. Y agregó que la unidad ha permitido que la revolución siga más viva que nunca. Y hoy, una de las razones más importantes de la existencia de un partido, que es el plan histórico que pueda tener una agrupación política, sustentada no en los cuadros fundadores de esa agrupación política, sino en el futuro. Y quien representa el futuro para una organización política, para un país, para un proyecto, lo representa la juventud. Es la juventud la que encarna, la que le da forma a cualquier proyecto de futuro. Aseveró que la revolución es verdadera, auténtica y creíble, que llegó para hacer justicia social al pueblo. Dijo también que la patria se defiende de muchas formas. Uno la hacen con fusil y otros produciendos. Agradeció a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana por mantenerse unida y cohesionada junto al pueblo. Alveni Zambrano, la noticia. Bien, cambiamos de tema, porque 500 unidades para el almacenamiento de agua fueron distribuidas mediante el Plan Tanque Azul a las comunidades priorizadas de Caracas, Vargas y Miranda. El vicepresidente sectorial para obras públicas y servicios, Néstor Reverol, destacó que estos despliegues se realizarán cada sábado y los tanques también serán destinados a escuelas y hospitales. Asimismo informó sobre la inversión del gobierno nacional para garantizar el suministro del vital líquido. También queremos informar que el presidente ha aprobado importantes recursos, más de 13 millardos de bolívares para la compra de más de 50 mil tanques azules para continuar en todo el territorio nacional priorizando aquellas comunidades que deben llegar en un plan sostenido de abastecimiento de agua y mientras continuamos en la estabilización del sistema eléctrico nacional. Por su parte, la alcaldesa de Caracas, Erika Farías, resaltó la articulación de los ministerios para la educación, salud, aguas, entre otros, para el desarrollo de este programa de protección al pueblo. Puntualmente en Caracas hay cerca de 119 escuelas que tienen tanques profundos los que vamos a darle mantenimiento y ponerlo a disposición de esta forma alternativa a distribución de agua en contingencia. Igualmente estamos utilizando la infraestructura social que nuestra revolución ha generado como son las bases de emisiones y grandes bases de emisiones para hacer con estos tanques mecanismos de distribución de forma colectiva porque bueno, se trata precisamente de potenciar las formas colectivas de resolver los problemas. En materia de agua se informaron la rehabilitación de la tubería en el sector Guanape para mejorar la distribución en la parroquia Macuto, Estado Vargas. Asimismo la recuperación de la estación de bombeo La Dolorita y Vista Alegre-Canaima para el eje del Junquito. Explicaron que en los próximos 90 días se realizará un aumento de 2.500 litros por segundo de los tres sistemas TUI para mejorar el suministro en Caracas. El gobierno bolivariano continúa sumando esfuerzos para garantizar la optimización de los servicios públicos ante los ataques imperiales. Roger Villegas, La Noticia. Y mientras esto sucede en la región central del país, en el Estado Bolívar se realizó la instalación de las mesas de trabajo del Ministerio de Aguas. Esto como parte del Plan de Sistema Hídrico Nacional para asegurar que el agua llegue a las comunidades. Las propuestas estuvieron orientadas en materia de telecomunicaciones, sistema de seguridad integral, fuentes de aguas de sectores estratégicos conexos representados por instituciones del gobierno bolivariano a fin de dar respuesta inmediata a los sectores donde debido al sabotaje del sistema eléctrico nacional aún no llega con regularidad el agua. La guerra al sistema eléctrico ocasionó de alguna manera un retraso en las actividades que vinimos nosotros realizando desde hace año y medio. Hay una política de integración del gobernador del Estado, Justo Negra Pietro, y con todas sus instituciones, Servicios Generales de la Gobernación, restauremos y enmeticemos todas las redes para que logremos llegar por presurización a los sitios más alejados. Autoridades aseguraron que desde el gobierno nacional no cesan las acciones para garantizar la estabilización del sistema hídrico. Estamos completamente seguros que los resultados que van a salir de este trabajo del día de hoy nos va a abrir la posibilidad de estabilizar y de reestablecer las condiciones que el gobierno bolivariano viene esforzándose en proporcionarle al pueblo del Estado Bolívar en materia de servicio de agua. Estas mesas de trabajo se realizarán de manera continua con la incorporación del Poder Popular organizado. Desde el Estado Bolívar, Bexy Manzola, Noticia. Hablemos ahora de soberanía alimentaria y es que 104 ferias del Campo Soberano fueron desplegadas este fin de semana por el gobierno bolivariano para abastecer con proteínas a más de 143.000 familias a precios subsidiados. 1.500 familias de la parroquia Altagracia en Caracas accedieron a la compra de alimentos a precios justos y de calidad. Harina de maíz, arroz, azúcar, pasta, verduras, huevos, pollo y carne además de jabón y crema dental fueron los rubros cancelados a sólo 43.000 bolívares soberanos. Estamos aquí contentos porque esto es una buena jornada y es muy importante para ahora como estamos con la guerra bendita la guerra económica esa que nos tiene es importante que el pueblo se dé cuenta que el gobierno sí ayuda que debería estar de la mano con el pueblo y estoy muy agradecido con el presidente Nicolás Maduro que Dios bendiga al presidente Chávez que siempre esté con nosotros. Todo esto que te están dando por 40.000 bueno súper bueno de verdad. Gracias a nuestro presidente Nicolás Maduro de verdad que esto es un éxito porque nosotros todos lo compramos demasiado caro. Elvira Hostos, jefe territorial del CLAP Porvenir de la Esperanza narró el ardo trabajo de mujeres y hombres del pueblo que se suman a la batalla contra la guerra económica. Estamos atendiendo hoy acá 1.500 familias a través del CLAP Porvenir de la Esperanza hemos recibido, nos estuvimos en el día de ayer estuvimos desde ayer recibiendo toda esta mercancía luego todo el equipo de líderes territoriales que son parte de los comités locales de abastecimiento y producción vienen y hacen todo este proceso aquí donde armamos los combos y después que hacemos este armado y como bueno el proceso de contabilidad la parte organizativa de la comunidad para retirarlo hoy hemos contado con el apoyo de Inmerca que nos ha colocado puntos de venta para que la comunidad pueda de manera más fácil adquirir estos combos solidarios. El presidente de Mercal, Tito Gómez detalló el alcance de la política de protección social alimentaria. Al día de hoy estamos realizando, estamos despachando 704 toneladas de proteína a nivel nacional eso impactaría aproximadamente 143.000 familias desde aquí estamos cumpliendo evidentemente la instrucción del presidente Nicolás Maduro y la instrucción de nuestro ministro de alimentación, mayor general de Altayería acompañado por la milicia bolivariana en este momento ayudándonos en el tema de la supervisión de la distribución aquí en toda la parroquia. Gómez felicitó la articulación con el pueblo organizado. En un combate contra la guerra económica el gobierno bolivariano junto al poder popular organizado y la unión cívico militar garantizan el acceso a los alimentos a precios justos con las ferias del campo soberano. Desde la parroquia Altagracia en la cámara de Félix Castellano y la asistencia de Jormán Goncalves Indira López, la noticia. En el municipio de Guaycaipuro del estado Miranda se desarrolló una feria del campo soberano para garantizar la máxima seguridad alimentaria a todo el pueblo. El plan La Alcaldía va a la calle se desplegó nuevamente en el municipio esta vez en la comunidad Lamatica donde tres sectores fueron atendidos con esta jornada social. En esta semana hemos tenido varios operativos a cielo abierto en atención y protección social integral para nuestra gente y esta semana que viene vamos a seguir desplegados. La alcaldía sale para la calle atender al pueblo en materia de catastro en hacienda, en las misiones la misión de evado vamos a sacar la barbería la peluquería actividades culturales recreativas, deportivas asesorías legales, etc. Toda la alcaldía sale para la calle para las comunidades en estos operativos integrales en esta jornada enmarcada en este plan que se llama la alcaldía para la calle y aquí estamos en la calle como nos lo enseñó nuestro comandante Chávez y como nos lo sigue enseñando nuestro presidente Nicolás Maduro. Vecinos del sector destacaron la labor que desarrollan las autoridades de la alcaldía quienes aseguran trabajan con compromiso y voluntad por el bienestar del pueblo. La alcaldesa nos ha tomado en cuenta participando en la calle que es la Secretaría de Estado económica para reclarar estos planes como el presidente del ministerio lo que es de parte de este un plan de sardinas un plan de variedad de pescar y ahora con estos combos mercados que son todos más proteidos. Y me parece maravilloso que salgan a las calles a los barros a las comunidades y que todos podamos verlo el trabajo que ellos están haciendo pues de esa manera es que se hace el trabajo efectivo y eficaz. Muy buena y importante para nuestra comunidad ya que nos beneficia a todas las personas que vivimos en ellos. Estas ferias del campo soberano continuarán desarrollándose en distintas comunidades del municipio Huaycaycuro para de esta manera abastecer al pueblo con proteínas y distintos alimentos. Desde la comunidad La Matica en la cámara de Nelson González Baker Díaz La Noticia. Las ferias del campo soberano son políticas del Estado que se realizan progresivamente. Por ejemplo en el Estado Cogeres todas las semanas se realizan las ferias del campo soberano plan del gobierno nacional que se realiza para llevar proteínas y otros rubros a las comunidades a precios accesibles. En el sector Manuel Manrique del municipio Ezequiel Zamora fueron atendidas 1.498 familias asimismo se realizaron cuatro ferias en la región que llevaron proteínas víveres verduras y otros rubros a más de 6.000 familias de la entidad. Estamos haciendo este operativo no solo en el Manuel Manrique de acá de San Carlos se está haciendo en todo el Estado Cogedes porque es una forma o una manera de combatir la guerra económica que lo tiene el gobierno norteamericano. Estos expendios se realizan desde hace dos años en el Estado Cogedes con el fin de llevar proteínas verduras frutas y otros rubros a las familias cogedeñas como complemento a la distribución de alimentos que se desarrolla en la entidad cada 15 días con los CLAP. Esta feria es una estrategia de la revolución bolivariana mientras el pueblo necesite del gobierno bolivariano que haga presencia con este tipo de acciones aquí estaremos brindándole la mano brindándole la alimentación y brindándole por supuesto el amor de la revolución bolivariana. Esta estrategia es desarrollada mediante la alianza del poder popular con el ministerio para la alimentación la secretaría de alimentación y la secretaría agrícola de la entidad desde Cogedes a Limar Bueno la noticia. Más de mil familias también fueron atendidas en la feria del campo soberano esta vez realizada en el estado portuguesa. Portugueses asistieron al expendio de rubros a precios solidarios donde adquirieron productos de la cesta básica. Beneficiándonos a un costo de 7 mil bolívares soberanos de un pollo y un cartón de huevo que en el mercado especulativo sería difícil de encontrar ¿verdad? Y estamos nosotros hoy gracias a este gobierno revolucionario El gobierno está dando respuesta a todas las comunidades aquí nosotros no les pedimos a través de los CLAC el carnet de la patria no les pedimos ningún documento ni les preguntamos si son de cualquier partido que militen aquí atendemos a todas las personas. Estos productos son llevados de manera directa a las comunidades garantizando la soberanía alimentaria de la región Estamos haciendo la feria del campo sobrano una política bien acertada de nuestro presidente Nicolás Maduro estamos acompañados de la milicia inspectores de la presidencia los compañeros de los CLAC la comunidad hoy en este municipio estamos atendiendo aproximadamente unas mil trescientas familias y estamos distribuyendo un aproximado de dos mil seiscientos kilos de pollo y en un aproximado de trece mil cartones de huevo entre esos estamos ofreciendo verduras estamos ofreciendo fruta de esta manera el gobierno bolivariano sigue impulsando la producción de alimentos para fortalecer el nuevo modelo productivo en beneficio de las familias de la región desde el estado portuguesa Catherine Pérez la noticia una planta procesadora de marín harina de maíz precocida fue puesta en funcionamiento en Barcelona estado Anzuategui una obra de autoconstrucción de las comunas organizadas como parte del fortalecimiento del nuevo modelo económico comunal veamos el reporte esta empresa productora de alimentos fue creada por la comuna Luisa Cáceres de Arismendi consta de dos molinos trifásicos que procesan aproximadamente quinientos kilos de harina al día desde la comuna Luisa Cáceres de Arismendi estamos produciendo harina de maíz precocida gracias a que nuestros habitantes decidieron salir de dejar de quejarse de dejar de decir que no hay esto que no hay aquello dijimos no vamos a producir y aquí estamos una realidad un molino que fue construido por nosotros con desechos que tenían las instituciones del estado que servían de chatarra nosotros la convertimos en una tecnología para darle alimento a nuestro pueblo es una realidad queremos que las demás comunas sigan este ejemplo es produciendo que vamos a salir adelante anunciamos al país que ya se activa esta planta procesadora de harina construida por ellos con recursos de los mismos habitantes de la comuna sin necesidad de estar buscando en otro espacio sino de lo que tiene cada quien han sido capaces ellos de mostrar que es posible esta organización esta nueva construcción de unas nuevas relaciones económicas políticas sociales culturales desde la comunidad desde el territorio desde nuestros consejos comunales desde nuestras comunas las autoridades informaron que las 39 comunas del municipio Simón Bolívar se suman a los procesos de formación y adecuación del nuevo estado comunal en las seis parroquias de la capital del estado Anzuategui todos vamos con el ejemplo productivo con el ejemplo organizativo con el ejemplo de movilización con nuestros saberes populares a convencer a nuestro pueblo de participar y optar definitivamente y de manera irreversible por la construcción del estado comunal sustento del socialismo que aspira la revolución bolivariana como objetivo histórico Marca no destacó que se estima cerrar el año 2019 con la puesta en funcionamiento de 50 proyectos económicos comunales productivos en el municipio Simón Bolívar desde Barcelona Estado Anzuategui Jesús Manuel Marchand la noticia la alcaldía bolivariana del municipio Campo Elías en el estado Mérida realizó un balance sobre la atención ofrecida en materia alimentaria desde el 2018 hasta lo que va de 2019 el alcalde Simón Figueroa expuso al pueblo de Campo Elías las diferentes labores ejecutadas por los 146 CLAP del municipio que contribuyen a la seguridad alimentaria le estamos diciendo todo lo que hemos hecho toda la atención que hemos dado a 47.000 familias que tenemos en este municipio 146 CLAP yo de verdad que quiero hacer un reconocimiento a toda nuestra militancia en este momento estamos cumpliendo con las instrucciones que ha dado el presidente Nicolás Maduro de atender todos los meses a nuestro pueblo con las cajas de comida el poder popular agradeció a la revolución la atención alimentaria e invitaron a producir para ser independientes hoy estamos dando respuesta en mancomunidad a la alimentación que está llegando cada 22 días es un esfuerzo que se le reconoce en la medida que nosotros por lo menos tengamos la disponibilidad y podamos producir lo que parte y el porcentaje de lo que nosotros consumimos en nuestros hogares vamos a dejar de ir dependiendo de una caja CLAP mensualmente estos CLAP no solo se han encargado de recibir el beneficio de los alimentos sino que producen para desarrollar mercados a cielos abiertos con rubros agrícolas 210 mil habitantes de esta jurisdicción se ven beneficiados con alimentos gracias al apoyo del gobierno revolucionario desde el estado de Mérida Liceidy Rivas la noticia y en el área de atención social tenemos que el plan Chamba Mayor tiene previsto llegar a 200 mil personas inscritas este fin de semana esto lo destacó el vicepresidente sectorial para el desarrollo social y territorial Aristóbulo Isturis durante la supervisión del proceso de captación del plan Chamba Mayor en la plaza Bolívar de los Teques el vicepresidente para el desarrollo social y territorial Aristóbulo Isturis felicitó la labor que realiza la autoridad municipal de Huaycaipuro al tiempo que exhortó a la máxima organización desde las bases para la ejecución de los planes y proyectos necesitamos incrementar la producción necesitamos defender la patria integralmente Maduro ha llamado a la Chamba Mayor para que toda la experiencia todo el conocimiento toda la experticia todo el entusiasmo de nuestros adultos mayores se activen como una fuerza para la producción en el país y que cada quien esté jubilado esté pensionado voluntariamente los que quieran y aman esta patria pongan a disposición de nuestra patria sus saberes la alcaldesa del municipio de Huaycaipuro invitó a las personas mayores a que acudan a este operativo de captación para compartir sus conocimientos con la población joven tal como lo ha instruido el jefe de estado Nicolás Maduro Venezuela no se rinde y nuestros abuelos y abuelas nos dan un claro ejemplo de lo que es la perseverancia de lo que es la constancia de lo que es el amor verdadero por esta patria bolivariana muchísimas gracias por participar aquí con nosotros y seguimos trabajando y seguimos venciendo que viva Chávez que viva la patria de los abuelos y los abuelos de la patria puedan ser visibilizados mucho más en la revolución bolivariana viva la revolución bolivariana viva el comandante Nicolás Maduro viva Hugo Rafael Chávez Frías viva la patria viva los abuelos y la abuela esta jornada de captación y registro tiene como objetivo impulsar el aparato productivo del país e incentivar a la producción para combatir la guerra económica que disminuya el poder adquisitivo de los venezolanos Baker Díaz la noticia y con este reporte de Baker Díaz despedimos este resumen noticioso recordamos que BTV coloca a disposición las 24 horas del día su página web y sus redes sociales para que ustedes puedan revisar estas y otras informaciones tengan todas y todos muy buenos días